Fumaraste 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 Life's fair Fue imposible Sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible Olvidar que algún día Yo te quise Fumaraste Tanto tiempo Pasó desde el día Que te fuiste Y allí supe que Las despedidas Son muy tristes Y vuela, vuela Por otro mundo Y sueña, soña Que en donde estoy yo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Por otro mundo Y sueña, soña Que en donde estoy yo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela 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 Fumaraste ¡Gracias! 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 El día explosivo de música electrónica Ellos son Fumaraste 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen por Dios mío yo te vi brillar Quiero tu mano y la quiero agarrar Me quedé loca cuando yo te vi pasar Y yo le ruego por volverte a ver bailar Te veo, veo, veo caminar Y me gusta tu estilo al andar Tú me haces, haces, haces que yo Y yo le ruego por volverte a ver bailar Tú me Are you ready for the rough nicken? Are you ready for the rough nicken? El cuerpo es tu instrumento El cuerpo es tu instrumento mueve como se te de la gana El cuerpo es tu instrumento mueve como se te de la gana El cuerpo es tu instrumento mueve como se te de la gana Como se te de la gana Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Parar contigo, bailar contigo, bailar contigo Moraste Estamos juntos, fino al amanecer Mi amor espérame, fino al amanecer Bailar contigo, bailar contigo Bailar contigo, bailar contigo Bailar contigo, bailar contigo Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Básame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte Bailar contigo, bailar contigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!